señores el segmento de esta noche es un segmento muy especial porque les voy a enumerar los 50 sí 50 si llamado caete para decir salimos de ti ahí lo siento últimamente que me pasa espérate para te déjame buscar un cojín porque haga palomita por favor y me ha dado un poco claro dale 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 vamos de una bueno estos son los estrenos en las salas de cine y también en algunas plataformas de streaming pero debemos de debos pero debo hacerles la salvedad de que muchas de las fechas de estos estrenos que voy a mencionar a continuación pueden variar con el tiempo ya sea por una u otra situación y también les salgo la salvedad les recuerdo nuevamente de compartir este vídeo darle like comentar decirme cuáles cuál es su estreno favorito el que están esperando el que no quieren esperar cuéntenme hablen conmigo en los comentarios y bueno ya vamos a empezar con los estrenos y en las salas de cine en enero ok me preparo ok 13 de enero tenemos la película spencer y scream el callejón de las almas perdidas de yermo del toro el 27 de enero light source pizza está entre febrero y marzo el estreno 10 de febrero muerte en el nilo 17 de febrero un charted fuera del mapa 3 de marzo de batman 11 de marzo turning red 18 de marzo downtown abbey 2 una nueva era el primero de abril llegamos con more views 8 de abril sonic 2 la película 14 de abril animales fantásticos 3 los secretos de dumbledore 22 de abril de northman 5 de mayo doctor strange en el multi multi universo de la locura yo estoy loca aunque salga esa película 19 de mayo y si liga de súper mascotas 27 de mayo top con maverick 10 de junio jurassic world dominon 16 de junio light year 14 de junio elvis primero de julio minions nace un villano 8 de julio 3 love and thunder 15 de julio bullet train 5 asesinos en un tren no sé por qué este título me llama la atención yo no entiendo pero también estoy esperando 22 de julio no dirigida por jordan pili 28 de julio black adam en septiembre o en otoño llega desencantada desencantada llega hocus pocus 2 es un clásico que también me encanta tenemos pinocho y el 22 de septiembre don't worry darling 30 de septiembre misión imposible 7 7 de octubre spider-man across spider bears 14 de octubre halloween ends 3 de noviembre de flash 11 de noviembre black panther wakanda forever dios mío también estoy esperando como loca diciembre el 15 tenemos cuamar en de los kingdom 16 de diciembre avatar 2 que chulo um babylon de dami chasel protagonizada por margot roly y brad p y los estrenos de serie en enero tenemos euforia con la temporada 2 en hbo max que ha sido un boom y tiene un boom boom ha sido yo no le he visto y no terminé la primera porque me dio como ansiedad no sé no pude como que demasiada tensión el 13 de enero en hbo max también tenemos peacemaker 14 de enero after life más allá de mi mujer es la temporada 3 estará disponible en netflix cuando ya está disponible en netflix oscar osark perdón osark la cuarta temporada el 21 de enero en netflix en febrero tenemos pam y tommy stars plus de disney plus el 2 de enero de marvelos miss 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 mis mis misis ni se foraderminemess temporada 4 en amazon prime video el 18 de febrero en marzo tenemos a bring your town la temperatura 2 en netflix se estará estrenando el día 21 25 de marzo en septiembre Tenemos El Señor de los Anillos de Amazon Prime, que se estrenará el día 2. Y a continuación les mencionaré algunas series que no tienen fecha confirmada, pero lo más posible es que se estrenen este año. Y es Strangers Things, temporada 4. La de Netflix, tenemos The Crown, la temporada 5. Numbrella Academy, temporada 3. De Sandman, de los creadores de Dark. 1899, o 1899. Better Call Saul, temporada 6, parte 1. Y todos esos estrenos son de Netflix para este año. Tenemos House of Dragons en HBO Max. The Last of Us en HBO Max también, aunque no hay seguridad de que se vaya a estrenar este año. También tenemos Love and Death de HBO Max también. Halo de Paramount Plus, The Boys temporada 3 en Amazon Prime Video. Y para culminar en Disney Plus, tenemos Moon Knight, Obi-Wan Kenobi, She-Hulk, Mrs. Marvel en Willow. ¡Cartón lleno, cartón lleno, cartón lleno! Una de las series mías favoritas de Ever and Ever. De Sandman, El Hombre de Arena. Oh, eso te va a saber en el comic book. No sé, pero son de los creadores de Dark, Netflix. Ya esté, maybe a los años estrenen, maybe no. Ya, seguro no es lo del comic book. Seguro es el, bueno, como es alemana, me imagino que sí, que es de un libro popular de ellos. Pero bueno, sí, ya me imagino. Ok, no es por nada, pero si ustedes se fijan, él, para que vean que él es muy intelectual, agarró los libros que no se ven dentro del escenario de él, lo puso al frente. Y tú no ves cómo tiene todo el libro, y son para que se vayan las cámaras, que lo tiene todo montonado, así, lo puso antes de que empezara. Dí que, ay, tengo que hacer todo rápido, qué sé yo qué. Se llama semiótica, y a mí no me gusta hacer eso. Pero yo... Sabes que relajaba, amado, amado. No, porque eso de ver a lobo como que creo que es el que... Entonces, eso crea... Bueno, vamos, mejor me quedo callado, porque después esto va a extenderse. Solo era humor, solo era un poquito de humor, pero está bien. Ay, se ofendió, que yo sé por dónde voy a tirar por los libros. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ofendirme? La verdad. Pero cuéntenme, ¿cuáles estrenos están esperando este año? No, demasiados estrenos. Yo estoy diciendo, yo estoy que me voy a quedar en mi casa. ¿Dónde está el líder de estos milenios? Vamos a terminar rápido. Por favor, porque hay que ser mucho este año. Vamos a terminar de bancado, señores. Realmente. Ya ya lo estoy, ni siquiera tenemos otra semana. Pero, anyways, este fue el bloque de los estrenos. Para mí siempre es un placer estar acá con ustedes. Déjenme en los comentarios qué estreno están esperando, qué les gustó, qué no les gustó, qué piensan de los libros de amado. Cuéntenme todo. Y bueno, es un placer. Y nos vemos en la próxima. Así que, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.